1. Abro hilo de la vez que me casé con una amiga en cuarto grado de primaria. Pues bueno yo tenía unos 9 años y conocía a todo el salón, un día mis amigas comenzaron a hablar de si alguien tenía novia, y como niño inocente que era no sabía lo que significaba, entonces respondía que si a todo xd, y dije que era novio de una amiga que le decíamos santo. Y pues resulta que realmente le gustaba, pero yo ni cuenta me daba. En fin, de tanto murmullo que se creaba en nuestros compañeros. Un día a mis amigos se les ocurrió la genial idea de hacer como un casamiento entre yo y mi amiga, así que yo como pendejo que era dije que ok. Tampoco sabía que era eso, pensé que era un nuevo juego. El día del casamiento esperamos que fuera el recreo para realizar la gran reunión. Cuando sonó el timbre, todos nuestros compañeros nos fuimos a un lugar medio escondido de la escuela, para que ningún profe nos vea. Estando ahí uno de mis compañeros comienza a tararear una canción, y enfrente de todos mis amigos dijo, los declaró marido y mujer, ya que no sabían decir más que eso xd, y nos empezaron a tirar arroz, resulta que trajeron algunas en una bolsita y polenta. Mi amiga me da un beso en la mejilla, pensé que me estaba saludando, así que le di su beso en la mejilla también. Después de eso mi amiga y yo nos fuimos a quitar el arroz, porque si nuestros padres se enteraban de lo que había pasado, el beso y lo que nos habían tirado en el juego, de hecho, nos matarían, cabe aclarar que en ese tiempo nuestros padres eran capaces de agarrarse a putazos a un profe. Al final todo acabó y nuestros profes nunca se enteraron. A día de hoy mis padres ya saben, y cuando lo recordamos nos reímos mucho. Cierro hilo xd. Moraleja. A veces es mejor preguntar antes de fingir que sabes algo, no dejes que la presión te lo impida.